Y bueno señores, estamos aquí desde Grand Theft Auto V para Xbox 360 Como se darán cuenta, pues no estoy usando la captura de video, estoy usando mi cámara Pero bueno, vamos a ver, es un truco para clonar carros Tú agarras tu carro, el modificado mejor que tengas, acá hay un pinche pasado de lanza Y lo puedes clonar, se lo puedes pasar a un compañero tuyo Pero este truco no lo voy a hacer yo, lo va a hacer mi hermano que se lo pasa ahí de vicio jugando Pero bueno, vamos a ver como se hace el truco, prosigan muchachos A ver, vamos a ver Lo que va a pasar ahora es que el carro va a ir contra esa pared que está de ese lado Este truco se realiza afuera del Santos, donde modifican los carros No sabría decirle si se hace cualquier pared, pero pues normalmente se hace en esta pared Pero bueno, se pone ese carro en esa pared, llega el carro por el otro Empuja al carro Ahí se queda empujándolo, que así se queda empujándolo Tú te sales, te vas a tienda Xbox Game Dale güey, dale, dale Y te sales de la sesión Y el otro compañero aún sigue empujando el carro Empújalo güey, sigue empujando el carro Lo sigue empujando, sigue empujando Te sale de la sesión, ahora falta que él lo invite O de nuevo, una vez más Te llega la invitación Ya lo invitó ¿Me pone a aceptar la invitación de juego? Hace que sí Y ahorita está cargando Y va, 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 va Y el carro, ahí tenemos Primero, muéstranos primero el carro Ahí está el clon Ahí está mi cuerpo Y todo el cuerpo también Pero bueno, ahí está el carro Y de este lado tenemos el otro carro Ahí está Este carro es la copia Y el otro se lo origina de que está trabado Pero ya son los carros en la misma sesión Donde ya puedes pasar ese carro a tu compañero O lo puedes vender O lo que tú quieras Y te dan más dinero Y eso va corriendo O sea, ¿qué pedo? Esa no me la sabía Pero bueno Ay, vos ¿Se va a atropellar a sí mismo? Sería muy Sería muy bizarro si te mueres Pero bueno Ahí están los dos carros Y ahora sí Tu compañero en línea Puede agarrar el otro carro Ya lo agarró Así los dos tienen el mismo carro En la misma sesión Y ya lo pueden compartir Pero bueno, señores Sigan aquí Más videos en FaceMarket Y seguiremos mostrando Más hacks O glitch Para Grand Theft Auto Pero bueno